es increíble hola chicos que tal como estáis bienvenidos a otro nuevo vídeo más hoy vamos a montar nuestro nuevo ordenador game chicos sabéis que llevamos muchísimo tiempo deseando que llegase este día por fin vamos a montar un nuevo ordenador un nuevo ordenador que nos va a dar muchísimas más posibilidades para el tema de videojuegos en el canal de Iman Productions como lo tenéis por aquí y en el canal de los drones donde podremos editar muchísimas tomas mejoradas en ambos casos estaréis viendo este vídeo en los dos canales y a los dos canales vamos a sacar rendimiento y partido a este ordenador gaming voy a empezar a hablar un poquito de este ordenador este ordenador nos lo están montando nuestros amigos de Zbyte en Mostores que están haciendo una labor estupenda haciendo un montaje de este ordenador a conciencia y aquí tenemos algunos de los componentes que este ordenador va a llevar en sus entrañas no tengo aquí la caja pero la vais a ver muy pronto es una caja espectacular además muy bonita y vais a ver todos estos componentes en acción muy próximamente hablando ya del ordenador tengo aquí una chuletilla donde voy a hablar de estos componentes que ya sabéis que para esto soy bastante malo vamos a hablar de esta placa esta placa de asus una prime z590p socket 1200 ATX DDR4 y con soporte para m2 de otras cosas que tenéis abajo en la descripción esta placa por si queréis echarle un vistazo esta placa que vamos a instalar este procesador el Intel Core i7 11700K de 3,6 GHz lo que quiere decir la K es que no lleva gráfica integrada y vamos a poner esta preciosidad de tarjeta gráfica que es esta GeForce RTX 2060 esta tarjeta gráfica de Total Gaming de Nvidia de 6 GB de DR6 una bestialidad para este nuevo PC por ahí enfrente tenemos la fuente de alimentación una fuente de alimentación que tengo por aquí adoptado todo es una Nox ATX Hammer de 750 voltios con certificación Plus 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 modular una bestialidad que va a darnos la potencia suficiente a este pedazo de ordenador por aquí al otro lado tenemos la refrigeración líquida de Mars Gaming la refrigeración líquida es la MLE 240 que la tenéis por aquí aquí un poco más que decir refrigeración líquida lo tenéis abajo en la descripción toda la descripción completa de estos productos que estamos hablando ahora mismo en cuanto al almacenamiento tenemos dos discos tenemos un disco interno de 4 teras y un disco duro sólido SSD de Kingston de 500 la RAM que no la tenemos olvidada la tenemos por aquí son dos módulos de 16 GB de RAM lo que hace un total de 32 de de PYGENES RPX dos módulos de 16 GB como bien nos decía DDR4 seguramente me deje algo que explicar o no lo explique de todo bien ya sabéis que lo de los ordenadores no es muy fuerte y pido disculpas por ello pero sí que me hacía ilusión compartir con todos vosotros este proyecto que va a formar parte de la familia durante esperemos que mucho tiempo y va a ser algo bueno para todos ¿no? Porque nos va a dar la posibilidad de crear nuevos contenidos O la posibilidad de aumentar los contenidos que ya tenemos con diversas mejoras Y es por ello por lo que estoy bastante contento y os estoy compartiendo esto hoy Comentar lo último que nos queda es la caja que la tenemos por aquí de atrás Nos están montando el ordenador y muy pronto la vais a poder descubrir La caja os digo el modelo ya para que podáis indagar Esta caja es la Torre Gaming en el Fortech Draco V2 en un acabado blanco No me enrollo más y vamos a ver este pedazo de ordenador No me enrollo más y vamos a ver este pedazo de ordenador Bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de nuestro nuevo PC Gaming Este PC Gaming que nos va a acompañar por mucho tiempo Agradecer de nuevo a Zbit Mostoles por este pedazo de montaje Y este pedazo de torre que hemos montado Que vamos a disfrutar todos juntos jugando a videojuegos Editando y compartiendo grandes momentos Así que nada chicos espero que os haya gustado mucho este vídeo Y no olvidéis puntuar me gusta, favoritos, suscribiros si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!